Yo creo que solo amor, paciencia, constancia, sobre todo no dejarse llevar y no estar resonando Las palabras del no poder, del no querer, de la pereza, siempre son sacrificios que debemos hacer para encontrar la evolución Es investigar de dónde vienen las cosas que hacemos, de dónde vienen los estilos, por qué se crean Cuál es la historia para entender también cuál es mi historia y el por qué me gustan las cosas que me gustan en este momento Entonces investigar mucho, amor a lo que se hace y crear comunidad Gracias por ver el video